Buenas tardes a todos, bienvenidos, ya parece como que ha pasado un mundo de tiempo desde la última vez que nos vimos, increíble la sensación mental del tiempo, de la mente, por eso los quiero llevar ahí. Desde ya agradecer a su empresa, a todos los que han participado en todas las sesiones y obviamente que ABDT también consultores, así que yo por mi parte muy agradecida de poder tener la posibilidad de llegar a todos ustedes desde el lugar donde estén y poder compartir un poco lo que a mí me ha hecho muy bien, que he incorporado en mi vida y que lo he mantenido porque las cosas que te hacen bien, las cosas bien aprendidas no se dejan. Entonces nosotros construimos nuestra vida de hábitos, de rituales, de prácticas que unas son muy beneficiosas para nuestra salud, para nuestro desarrollo, pero hay otras que simplemente tenemos que ir a chequear, a revisar y a sacar. El ser humano es un ser de costumbre, por lo tanto no le cuesta nada después de un tiempo y ahora estamos todos acostumbrados a esta pandemia o a esta fase 3, fase 2, uno se le saca la cuarentena en el fin de semana, otro no, otro puede venir, otro no. Esa incertidumbre que está rondando en el ambiente, que no sabemos qué va a pasar en dos semanas más, nos trae mucho estrés. Entonces hoy día es vital para para nuestra vida incorporar estas prácticas así como empezar a cambiar tu alimentación. El estado de meditación es un estado natural nuestro, es nuestro, pertenece a cada una de nuestras células y al universo, a la naturaleza, al cosmos y a cada uno de nosotros, porque nada es separado. Cuando nosotros decimos voy a aprender a meditar, para aprender a meditar, como para cualquier cosa en la vida, ¿cómo se hace? Practicando. La práctica hace el maestro. Es un dicho exacto, porque en la medida que tú vas practicando todos los días, no solamente vas practicando la intención, la voluntad, la disciplina, la determinación, la perseverancia, la devoción de creer, la fe, la paciencia, la disciplina y un montón de virtudes que vas desarrollando en ti mismo. ¿Y qué va haciendo eso? Va haciendo crecer tu autoestima. Vas aprendiendo a ver tu valor. Que hemos crecido en una sociedad y en un mundo donde todo es mirado desde estos dos ojos, desde esta dualidad, desde esta comparación. Y nadie nos ha enseñado la espiritualidad de lo que es. Si yo uno mi cuerpo, con mi corazón y con mi mente, puedo llegar a mi espíritu, por lo tanto puedo desarrollar todas las cualidades que yo traigo. Yo hoy día en una clase, que estoy haciendo mis clases, yo todos los días como regalo a la comunidad para ayudar a estar mejor. Cuando el doctor decía, nuestro cuerpo es como un juguete nuevo que te entregan, que no tiene con manual y que no saben las capacidades que tienen. No saben cómo se limpia, no saben cómo se usa. Solo lo estás viendo, sabes que tienes muchas posibilidades, pero para descubrirlas tienes que investigarlas. Tienes que entrar en ti. Y como nos han enseñado siempre a mantener la atención, ahí afuera es muy difícil y es un entrenamiento, como lo es la meditación, como lo es el yoga y todas nuestras prácticas que nos ayudan a desarrollarnos. Poder mantenerlo. Hay que tener una voluntad férrea, porque cuando uno decide incorporar la meditación a tu vida, tú dices, hoy familia, voy a meditar 15 minutos, te van a echar la talla, te van a fortalear el momento, el universo te va a poner pruebas para ver cuán fuerte es tu intención, cuánto realmente de corazón tú quieres eso y qué estás dispuesto a dar para conseguir eso. Porque hoy día en la cultura de la inmediatez creemos que tomándonos una pastillita en un minuto, magia, íbamos a estar súper bien. Tú quieres tener paz, bueno, tienes que hacer un esfuerzo para tener esa paz. ¿Quieres ser saludable? Bueno, tienes que hacer un esfuerzo para aprender a ser saludable, aprender que lo que tú comes a mí no me hace bien. Y lo que yo como a lo mejor a ti te cae mal. Entonces cada uno es un universo. Lo que hemos ido aprendiendo en nuestras clases es a dónde llevar nuestra atención. Hoy día es muy difícil porque hoy día no aguantamos tres minutos de estar concentrados, tres minutos ya es mucho. Necesitamos con el internet y todas las redes estar todo el rato con estímulo. Entonces hoy día es un real desafío sentarse a meditar y tratar de que esa mente siempre esté volviendo al centro. Igual que un animalito, igual que un caballo que tú lo vas enseñando, una fiera salvaje, que tienes que ir llevando la atención al centro. Salud a todos los que se van incorporando, ustedes se sientan y siguen la conversación. Es un entrenamiento. Así como tú haces abdominales, como haces planchas, bíceps, todo lo que es músculo, la mente también es un mayor músculo. Nosotros tenemos dos cuerpos mentales. Tenemos este cuerpo físico que podemos tocarnos, tenemos este cuerpo etérico que está como a 10 centímetros más o menos de nuestro, que es como un catabolizador para que nos entre la energía. Porque si nos llega la energía elevada de una, no, nuestro cuerpo no nos resiste. Por eso tenemos entre los otros cuerpos y después vienen dos cuerpos emocionales y dos cuerpos mentales. Entonces nosotros somos energía y nos alteramos, nos afectamos. Cada órgano tiene su pulso. Nosotros hemos practicado la respiración 7x7. ¿Sí? ¿Cierto? Perfecto. Ahí se dieron cuenta cuando tocábamos el pulso, cómo el pulso estaba muy acelerado y luego de hacer la meditación, se iba equilibrando, iba bajando la frecuencia. Y esto quiero que presten mucha atención para que puedan identificar el estrés. El estrés se siente pesado en el cuerpo. El cuerpo te grita en la noche cuando te cuentas. Es como si hubieras estado en el día enchufado a la corriente. Eso es estrés. Es nuestro peor enemigo. Y hoy día tenemos mucho estrés y no nos damos cuenta. Y hoy día es muy fácil que a raíz del estrés te pueda venir un ataque al corazón, te pueda venir un accidente vascular, te pueda venir, no sé, una parálisis de la cara, de la mitad de tu rostro, te pueda venir todo. Cualquier cosa. Porque hoy día el estrés es un factor que hace que nuestro cuerpo, nuestra biología, no entienda como tenemos nuestro cuerpo, hígado, estómago, bastante intoxicado, como no lo limpiamos y comemos cualquier cosa, no nos han educado a comer. El cuerpo no sabe cómo reaccionar. Es como que entra un enemigo desconocido y empieza a atacarse a sí mismo. ¿Ya? Entonces sentarse a meditar 15 minutos en la mañana o 10, mínimo 10. Y póntelo como un desafío. Pones tu alarma y te pones a meditar y te sientas ahí. Vas a ver que cuando salgas de ahí vas a salir con más energía, más contento, más enfocado. Y eso es algo que se siente muy sutil. Muy sutil. Entonces vas a ir desarrollando esa percepción sutil. Ir escuchando finito tu cuerpo. Ah, con mi esto me cayó mal. Porque cuando tú te sientas a meditar, todo se va a abrir para ti. Es maravilloso. Es algo los que creen en Jesús, los que creen en Dios, los que creen en el amor, es eso. Es realmente conectarnos con lo que somos. Esa célula más prístina de luz que está dentro de cada uno, de toda la galaxia y de todos nosotros. Y esa sabiduría, lo que yo les estoy contando, no es nada nuevo. Ustedes ya lo saben. Solo tienen que recordarlo y practicarlo. Tomarse el tiempo, los 15 minutos, 10 minutos, en la mañana o en la noche, entre 8 y 9. Porque como después da energía a la meditación, para que no estén despiertos hasta las 2 de la mañana. Es muy importante dormir. La mejor hora del sueño es entre las 10 de la noche y las 12. Y yo sé que todos estamos despiertos a esa hora. ¿Por qué? Porque la luz ahora puede ser eterna. Podemos pasar toda la noche en luz. Y el cuerpo no entiende. Se altera su biorritmo. Se altera su naturaleza. Porque los ritmos de la naturaleza son los mismos ritmos que tenemos nosotros. Entonces tú te das cuenta que en la mañana cuando te levantas, el cuerpo lo primero que quiere hacer es ir al baño. A limpiarse, a agotar, a descargar. Si tú alteras tu horario de sueño, todo, 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 todo se altera. Y todo es muy sutil. Nuestro cuerpo es el juguete más entretenido que podemos tener. A través de la herramienta de la respiración podemos lograr la longevidad, la salud. La inteligencia, la conexión, los sueños, los deseos. Porque es la herramienta para poder conectarnos con esa sabiduría que todos poseemos. Así que los invito a no desconcentrarse, no irse mucho para afuera porque estamos todos preocupados de trabajo, de las platas, de la familia. Hay familiares enfermos, amigos. Hoy día está todo así. Entonces necesitamos sí o sí ser responsables y dedicarnos un tiempo para nosotros. Tomar nuestro jugo de apio, limpiar el cuerpo en la mañana, a lo mejor con una agüita tibia, con limón. Todas las mañanas antes de empezar el día con tu remedio, con tu vitamina y después tomar desayuno. Para educar tu digestión, no es bueno quedarse con todo ahí, no tener una mala digestión va a traer malas emociones y va a traer malos pensamientos. Y lo que hoy día necesitamos es tener una mente clara, tranquila, quieta, para que podamos pensar, para que podamos decidir bien. ¿Ya? Hoy día requerimos mucha atención porque tienes que lavar las manos, que no tocar la cara, que la mascarilla. O sea, tenemos un protocolo inmenso que nos involucra un montón de estrés. Y si estamos distraídos, escucha, nos podemos contagiar. Entonces necesitamos nuestra conciencia y nuestra presencia en el cuerpo. Vamos a, les voy a pedir que se paren ahí mismo en el escritorio, los que están. Vamos a activar con el masaje, no sé si se acuerdan. El masaje es muy poderoso para salir de la mente y despertar la salud, subir nuestro sistema inmunológico. Así que ahí mismo donde estás, vamos a friccionar nuestras manos y vamos a comenzar con el masaje de tierra. Y vas a empezar a amasar todo tu cuerpo. Siempre estamos respirando por la nariz. Inhala y exhala por la nariz. Y amasa, amasa. Escucha la música. Lleva toda la atención a tu cuerpo. Siempre estás respirando, amasa la mandíbula. Permite que el cuerpo libere toda la tensión acumulada. Las cervicales. Toca tu piel, aprovecha de tocar tu cuerpo. Qué rico se siente. Siente como eres, espléndida, espléndido. Amasa, amasa, mira, es fuerte. Con fuerza en esos dedos tienen mucha fuerza. Que se active la circulación. Las células se empiezan a conectar. Los órganos también. Empiezas a despertar la salud desde los huesos hasta la piel. Siempre inhala y exhala por la nariz y amasa todo tu cuerpo. Los dedos. Toca, toca, toca. Y te vas dando cuenta cuando ese cuerpo estaba dormido. Eso, activa la circulación. La linfa. Porque se pueden liberar todas esas toxinas en el cuerpo. Es noventa por ciento de bacterias. Así que necesitamos hacer que esas bacterias estén saludables. Y no que hayan desechos en nuestro cuerpo. Por eso es importante el poquito labio, el limón. Suplementos buenos son la espirulina, la florela. La vitamina C. Seis milígramos al día. Florela, hasta todo el día. Sí, para el colágeno, para nuestras articulaciones, eso. Amasa, amasa. Estás escuchando, pero toda la atención está en tu cuerpo. Tus pechos también, con mucho respeto, con mucho cuidado, siempre estás escuchando tu cuerpo. Ahí tu abdomen, tu ruedito, tus tripas, masajeas. Con mucha intención, los que les cuesta el tema de la digestión y tienen tránsito lento. Ahí los riñones. Sistema circulatorio. Sistema energético también atrás, la lumbar. Lumbar es que se tensa. Amasa. Respira. Inhala y exhala por la nariz. Estás respirando. Pon la nariz. Toda la atención está en tu cuerpo. Ninguna otra parte. No estás pensando en lo que vas a hacer. No. Estamos meditando y la atención está en tu cuerpo. Siempre en tu cuerpo. En cada una de las células estás tocando. Para inclinarte hacia adelante, flesta las rodillas y así. Cuidando tu columna. Siempre respirando. Amasa los dedos de los pies. Es todo, todo, todo. Despiértalo. Despierta la salud en ti. Despierta la energía. La vitalidad, la alegría. Activa todo tu cuerpo. Tus genitales también. Todo, todo, todo tu cuerpo. Muy bien. Funciona. Bota. Bota. Vamos a empezar con la boca. ¡Ja! 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 Los golpecitos del fuego no se nos olvida. Primero es la tierra. Después es el fuego. Después es el aire. Y después es el agua. Los cuatro elementos. Que además están ubicados en nuestro cuerpo, en nuestros órganos. La medicina chila tiene correspondencia. Cada órgano es un elemento. Ahí todo. Ahí las cavidades masales, los ojos, para las arrugas. Eso. Un buen masaje. Golpea. Que se despierte. Patrocismo. Suelta la mandíbula con una mucha seducción. Los oídos también. Para el equilibrio. Temas de Alzheimer. Enfermedades cerebrales. Melidianos. Acuérdate que nuestro cuerpo es pura energía. Así que despierta esa energía. Y permite que se drene. Golpea tu cabeza. Inhala y exhala por la nariz. Siempre estás respirando por la nariz. Toda la concentración está en tu cuerpo y en tu respiración. Eso. Saca esta sangre. Aprovecha. Bota. Permite el sonido. Aaaaa. Que no te dé miedo o vergüenza. Los pechos despacio. Pero igual. Aprovecha. Final. Ahí exhala por la nariz. Brazos. Ahí el chaito. Dale celo. Rompujito. Eso. Esto tonifica además. Bien. Bien. La mañana. Se dan una ducha de agua helada. Entran a la ducha con la ducha helada. Bueno, no. Así como si ve el agua. Pero si elada. Y se friegan. Se friegan. Se friegan. Se friegan. Así. Se golpean y se friegan. Y van a ver. Cómo van a sentir después. Cómo hacer su día. Pega el abdomen. Contrae. Lo aprietas. Y ahí pega. Redondo. Como las agujas del reloj. Con los espacios. Ahí los glutes. Cadera. Nada. Y exhala por la nariz. Se está respirando los lumbares. Con cuidado. Con qué intención. La intención. A mí me costó mucho entender la intención. Es la idea más el sentimiento profundo. La presencia. En lo que estás haciendo. Golpea. Golpea. Los pies también. Y nada. Y salta por la nariz. Por atrás. Las piernas. Tiene que ver con todo nuestro pasado. La energía está ahí. Nuestros músculos guardan. Todas las emociones. Todas las emociones. Guardan los músculos. ¿Ya? Ahí. Muy bien. Ahora. El aire. Mira las manos activas. Fuerza en ese abrazo. En esos dedos. Barre. Limpia tu aura. Barre. Barre. Visualiza tu aura. ¿Cómo vas cortando todos los chupones energéticos? Barre. Barre, 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 barre. Siente el aire. Me debiera dar un poco de frío. Barre. Esfuerza en esos brazos. No me canso. Estoy respirando por atrás. Todas las malas energías salen. Nuestro aura se fortalece. Con nuestro masaje. Muy importante. Cuando nuestro aura está fortalecida, nos llegan menos problemas, menos sufrimiento. Eso es lo que trae de regalos las prácticas. Menos sufrimiento. Aprender a vivir desde el placer y no desde el sufrimiento. Muy bien. Dale, dale. Flicciona. Y bota. Muy bien. Ahora fricciona y vamos a llevar las manos a tocar nuestra colonia y vamos a cerrar nuestros ojos. El elemento agua. Quédate ahí. Inhala por la nariz. Siente tu cuerpo. Siente cómo está diferente. Y deja que tus manos vayan acariciando tu rostro. Como si fuera agua que abraza, que toca, que se apega. Inhala. 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 Siente la emoción de estar contigo. Vuelve a tocar tu rostro. Con todo el respeto y el honor de ser quien eres. Tus orejas. Inhala. Acaríciate. Como te hubiera gustado que te hubieran acariciado cuando mismo. Siempre estás respirando. Acaricia tus hombros suaves. Siente cada poro de tu piel. Inhala. Inhala. Disfruta la sensación. Siente la belleza de tu espíritu. No importa cómo sea tu cuerpo, igualmente es bello. Eres lo más bello de esta existencia. Toca tus piernas. Con todo el amor infinito. En el respeto. La sacralidad que tiene tu cuerpo. Tu cuerpo es sagrado. Toca. Siente la energía amorosa. Siente el inmenso amor por ti y con respeto. Promete cuidarte. Respetarte. Ponerte límites. Darte un espacio. Darte el primer lugar. Muy bien. Fricciona. Y ahora vamos a sellar nuestra aura. La vamos a llevar 10 centímetros por encima de nuestra cabeza. Cierra tus ojos y anda bajando las manos. Haciendo un vuelito. Sellando, sellando, sellando. Visualiza cómo brilla, cómo se sella. Cómo va quedando sólida. Estás adentro de un vuelito, protegida. Haciendo un vuelito. Haciendo un vuelito de luz. Sella. Flecta tus rodillas. Sella. Y agradecemos. Muy bien. Subo. Palmas al centro del corazón. Muy bien. Ahora nos sentamos. ¿Ven? ¿Ven? ¿Sienten la diferencia? Sí, es muy sutil. ¿Sienten la diferencia? ¿Cómo cambiaron? ¿Cómo están de mejor humor? ¿Cómo están más tranquilos? No sé. ¿Cómo más o mejor? Ah, ¿cómo está? Y no sé, pero estoy mejor. Así, de a poquito. Lo vamos logrando. Con ese pequeño esfuerzo. Vamos a sentir. Cuando terminemos ahora nuestra meditación. Cómo somos privilegiados de tener esta herramienta. Y seríamos unos tontos que no la aplicaran. Porque ser feliz es el deseo que tenemos todos. Entonces, vamos. Seamos felices. Ya, nos sentamos con nuestra columna derecha. Revisa que tus caderas estén cómodas. Que estés cómoda. Que estés rica. Es tu momento sagrado. Te vas a conectar con tu sabiduría. Con tu espíritu. Con los grandes maestros. Los arcángeles. Con la naturaleza. Si es que no crees en Dios. Con lo que creas más elevado que tú. ¿Ya? Con tu sabiduría. Es como. Yo soy la yuyuchita que está acá en la tierra. La más básica. Y te vas a ir a conectar con la Carolina. Con la Gabriela. ¿Ya? Con la Gabriela. Que está allá arriba en Arturus. Allá por las playas. De allá más arriba. Entre la Cruz del Sur. Las playas. Por allá. Esa Gabriela que tiene todas las cosas. Conciencia. Toda la sabiduría. Toda la belleza. Con esa. Fum. Finito. Con esa te vas a conectar. Porque esa es la que te manda los mensajes correctos. Entonces vamos a ir a abrir esos canales. Para que la Pamela. La Constanza. La María José. Rodrigo. Todos los que están ahí. Vayan a conectarse. Entonces. Si eres hombre. Vas a apoyar la mano izquierda. Con la palma mirando al cielo. Y la mano derecha. Con la palma mirando al cielo. Para el correcto flujo de tu energía masculina. Y si eres mujer. Vas a apoyar la palma derecha mirando al cielo. Y arriba la palma izquierda mirando al cielo. También. Para el correcto flujo de tu energía femenina. Dentro de hombre y mujer. Habitan las dos energías. Masculina. 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 Femenina. Femenina. Entonces. Esa energía no tiene que ver con nuestra sexualidad. No es un genital. Es un estado. Es una energía. Y la unión de esas dos energías. Es la unión creativa que existe. En la existencia. Y a eso nos vamos a conectar. A esa sabiduría. Para equilibrar esas dos energías. Entonces. Cierra tus ojos. Inhala y exhala por la nariz. Vamos a llevar toda la atención a nuestra respiración. Gaby, ¿nos cuentas 15 minutos? ¿Va la Connie? Perdón. Sí, claro. Yo cuento 15 minutos. Entonces. Inhala por la nariz. Siente. Sí. Siente tu cuerpo. Recorre tu inhalación profunda. Exhala por la nariz. Reshala. Relaja. Luego tu cuerpo está muy relajado. Vamos a conectar con nuestra sabiduría más profunda. Observa tu cuerpo Cómo pierde las fronteras Observa tu mente Cómo se siente abierta Clara Y si hay algún pensamiento Inhala por la nariz Exhala por la nariz Siempre la boca está cerrada Inhala por la nariz Exhala por la nariz Siente una actitud abierta en tu cuerpo Resentiva De entrega Confía en tu práctica Inhala por la nariz Exhala y disfruta esa exhalación Disfruta estar presente en esa exhalación Toda tu atención está en tu exhalación Inhala por la nariz Exhala por la nariz Y recorre tu exhalación Sienta tu cuerpo Inhala por la nariz Exhala por la nariz Siente la concentración en tu entrecejo Como toda la energía concentrada en el entrecejo Tus ojos Incluso como que miran al entrecejo Están ahí los dos ojos mirando un punto en el entrecejo Mientras estás respirando por la nariz Inhala por la nariz Exhala por la nariz Y con la garganta Por dentro del cuerpo Y siente tu mente Como se abre Se relaja Como se siente placentero En este estado Vamos a ayudarnos del mantra Un mantra es un sonido Que tiene una vibración muy elevada Es el sonido del cosmos De la madre tierra Es el ritmo del curso De cada uno de nuestros órganos Así que apoyarnos de un mantra Es muy beneficioso Para lograr Una Buena meditación Inhala por la nariz Siempre estás respirando por la nariz Y por la garganta Por adentro del cuerpo La boca permanece cerrada Puedes repetir el mantra Internamente en voz baja O puedes hacerlo en voz alta Como te ayude más Puedes probarlo Comenzamos Inhala por la nariz Inhala por la nariz Inhala por la nariz Si bien algún pensamiento Lo vas a observar Y vas a inhalar Inmediatamente por la nariz Y llevar la atención A tu respiración Inhala Sigue mirando ese pensamiento Y lleva la atención A tu exhalación Recorres tu exhalación Mientras estás mirando Ese pensamiento Vuelve a inhalar por la nariz Y observa como ese pensamiento Entonces va y vuelves a exhalar Por la nariz Lleva toda tu atención A la inhalación Inhala Toda tu concentración Está en tu mantra Toda tu atención Está en tu respiración Inhala por la nariz Inhala por la nariz Inhala por la nariz Todo el aire Siente Siente tu cuerpo Disfruta ese estado Todo está relajado Inhala por la nariz Toda tu concentración Está en el mantra Siéntete abierto Receptivo Siente como pulsa Inhala por la nariz Inhala por la nariz Inhala por la nariz, toda la atención está en tu respiración, inhala por la nariz profunda, siente tu inhalación, tu cuerpo está relajado, tu columna está derecha. Inhala por la nariz, inhala por la nariz, todo el aire. Inhala por la nariz, toda la concentración está en tu respiración, inhala por la nariz. Y si viene un pensamiento, lo vamos a mirar a la cara, lo vamos a observar, lo estamos mirando y vamos a llevar la atención a nuestra inhalación, inhala por la nariz. Exhala mientras estás mirando el pensamiento y lleva la atención a tu exhalación, toda la atención está en tu exhalación, miras el pensamiento y vuelves a inhalar por la nariz. Exhala por la nariz, mira el pensamiento, ya no está. Exhala todo el aire, relaja el cuerpo, sigue repitiendo el mantra OM 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 ábrete a esa conexión con tu conexión a hacer conexión con tu sabiduría. Abrete a esa conexión con tu sabiduría, OM 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 OM... Om, 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 Siente el placer de este estado de meditación. Om, 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 Siente como tu mente se abre. Om, 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 Siente la presencia en tu cuerpo. Om, 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 Inhala con la nariz todo el aire. Om, 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 Om. Toda la atención está en tu respiración, OM, 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 Siente tu cuerpo, OM, OM, Inhala por la nariz, OM, 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 Enfoca tus ojos hacia el entrecejo, OM, 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 Siente tu mente abierta, OM, OM, Siente tu cuerpo como pierde las fronteras, Siente esta estado, OM, 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 OM. Om, 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 Nam, Concentra, Nam, Inhala por la nariz, Om, 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 Lleva toda tu atención a tu respiración, Inhala por la nariz, Om, Om, Vuelve a traer la atención a tu respiración, Inhala por la nariz, Om, 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 Disfruta este estado, Om, 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 Inhala por la nariz, Om, 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 Om Om. 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 Inhala por la nariz todo el aire. Om. 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 Siente tu cuerpo. Om. 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 Inhala por la nariz. Om. 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 Om Inhala por la nariz. Inhala por la nariz. Exhala, recorre tu exhalación y sigue repitiendo el mantra. Om, 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 om. Observa tu mente expandida. Inhala por la nariz todo el aire. Acaban de pasar los 15 minutos. Inhala por la nariz. Inhala por la nariz. Observa tu mente. Siente tu cuerpo. Quédate. Inhala. Inhala. Siente la completa unidad con tu cuerpo. Muy bien. Despacito. Vamos a volver a tomar contacto con nuestra respiración. Inhala. Inhala. Nada de apura. Tranquila. Tranquilo. Inhala. Inhala. Inhala por la nariz. Inhala. Exhalación despacito. Abre tus ojos. Muy bien. Se dan un gran aplauso. Yo creo que hoy día logramos un buen estado de meditación. Yo creo que sienten ya esa pequeña práctica de todas las sesiones que tenemos. Esto no es de la noche a la mañana. No es como, ah, yo ya medito. Entonces, no. Como ya, yo ya medito. Entonces, ya no sigo meditando. Tengo que hacer algo más elevado. No. No. Cuando tú logres mantener una cantidad de tiempo, manteniendo tu práctica estable, todos los días te sientas en la mañana a meditar, todos los días meditas dos veces al día y así vas agregando. Primero, siéntate un año, siéntate un mes, siéntate un parte, una semana. Agrega tres meses. Voy a sentarme durante tres meses, en algún minuto en la mañana a meditar. O en la noche. Y después puedes agregar otra práctica. ¿Ya? Pero no puedes avanzar si es que la primera no la has hecho bien. Ustedes se han dado cuenta que no es llegar y meditar. Cuesta salir de la mente. ¿Se han dado cuenta? Que nos cuesta. Por eso es importante mover el cuerpo antes de sentarnos a meditar. O si no podemos meditar, igualmente mover el cuerpo, bailar una canción, hacer lo que hicimos, los masajes. Nos saca de la mente, nos saca de la atención afuera y nos pone lo importante en nuestro cuerpo, en la presencia, la atención en nuestro cuerpo. Ustedes ya saben identificar dónde poner la atención, cómo se siente. Es sutil, es suavecito, es muy placentero y trae infinitamente beneficios para ti y para tu familia. Indudable. Así que agradecer a INDAP absolutamente por esta iniciativa maravillosa de entregar las herramientas a ustedes. Y esto es entregar cariño. Esto es entregar lo que el mundo necesita. Empatía, saber compartir, saber darle la importancia a esa persona que todos los días se sienta a trabajar y que tiene, no sé, desarrolla muchas cosas y trae muchos beneficios. Es un agradecimiento. Así que, tómenlo como un súper reconocimiento maravilloso. Yo tengo que agradecer absolutamente a BDT Consultores porque ha sido maravilloso y me han permitido poder entregar esta joya de estas herramientas que pueden ayudar a todas las personas. Y que no necesitamos nada, ni de plata, ni de algún lugar especial, ni de ninguna cuestión, para estar más felices y estar mejores. Así que, de todo corazón, muchas gracias. Gracias a todos los que están hoy día practicando, los que han practicado las otras sesiones. Me siento afortunada de poder hacerlo. Así que, muy agradecida. Estoy aquí para todas las preguntas, lo que quieran comentar. Aquí en el chat, Mariela nos agradece. María José nos cuenta de que hoy fue especial, fue muy intenso. Lo mismo con Virginia, con María José. Me costó volver al estado normal. Incluso entre medio tocaron el timbre y no pude levantarme. Estaba, pero no estaba. Excelente, excelente. Lo logramos. Muy bien. Ese es el estado. Virginia nos dice que, me pasó que un rato sentí que flotaba y tuve que tocar los pies en el suelo. Fue maravilloso. Qué bien. Maravilloso. Ahí es cuando salimos de la mente y sentimos que las fronteras del cuerpo desaparecen. Y sentimos que somos todo. No hay un cuerpo. Ese es el estado. Lo lograron. Ahí. Ahí reciben los beneficios. Eso es lo que hay que lograr. Así, un ratito. No cuesta nada. Rodrigo nos dice, muy buen ejercicio. Nos agradecen también. Y no tenemos, no hay más preguntas, no hay más observaciones. ¿Cómo nos sintió la Pamela Villanueva? Gracias. ¿Bien? Yo creo. Bien. La Gabriela, bien. La Carmen por ahí no se le ve la cámara. Pero me imagino que bien. Rodrigo. A ver. Ahí. Los veo a todos. Pues la Yanira, ¿cómo? ¿Lo sintió la Sonia? La Virginia. Bien. La Virginia ya lleva harto practicando. No lo dejen, pues, chiquilla. Impleméntenlo. Yo sé que cuesta. Estamos súper acostumbradas ahí a hacer nada. Hasta trabajarle a los demás. Atender a los demás. A llenarnos el día de lavar, planchar, no sé qué. Que la cosa, que el trabajo, que la agenda, que el jefe, que lo es. Y nosotros. Y todos vamos para la BG. Todos vamos a cumplir 80 años, 90 años, 101 años. Y yo dije yo, a ver, capaz que 101 años, 108. Así, bien, viejita. No vamos para allá. Así que tenemos que llegar para allá de la mejor manera. Pues esa es la mejor carrera que podemos hacer. Empezar a cuidarnos hoy día en la meditación que acabamos de hacer. Nosotros no nos damos cuenta. Porque la energía en el universo está muy pura. Así como se ve la oscuridad manifestada en la Tierra, la luz también está. Y cualquier cosita que nosotros nos conectamos realmente con esa chispa verdadera, fa, ocurre la magia. Entonces sentarse esos 15 minutitos a meditar puede traer una cantidad de beneficios que no imaginamos. La Maragán, M. Maragán. ¿Cómo lo sintió usted? ¿Bien? Ya. Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, eso es un gran regalo. A mí, mi mamá me inició en esto. Ella me regaló el aprender a meditar con un mantra y toda la cuestión. Y ha sido maravilloso, de verdad. Y ella también, ella medita. Si no fuera con la meditación, no estaría parada. Se los digo bien. Yunis, Yanira nos pregunta si tú conoces sobre la música binatural. A ella le sirve mucho para dormir. Todo lo que te sirva es maravilloso. Hoy día hay un montón de cosas. El único discernimiento para poder elegir qué es lo que es bueno y qué es lo que es no, que es escuchar tu cuerpo. Cuando sientas algo, siente tu cuerpo, pon atención en tu cuerpo, a ver qué es lo que siente, le agrada, le gusta el cuerpo, tu sabiduría te lo va a decir. Entonces, eso es la meditación también. Aprender a escuchar esa sabiduría tuya. Que nadie te venda la pomada y no transformarte en un rebaño. Oye, yo me siento todos los días 15 minutos a meditar. Oye, que eres rara. Y te cambiaste religión. Y bla, bla, bla. Y las lenguas van a hablar. Y déjala que hablen. Sí, es verdad. Lo que a uno les hace bien, no para todos es lo mismo. La que se va a sentir saludable, la que va a tener su sistema inmunológico, la que va a tener su cuerpo flexible, su cuerpo fuerte, su columna sana, va a ser tú. Así que tienes que velar por ti, porque lo más importante de esta existencia eres tú. Nadie es más que tú. Y todo lo que sucede a tu alrededor, las cosas que te pasan, los problemas, los sufrimientos, todo es para hablarte de ti. Para mostrarte tus cosas. Que tenés que ir a trabajar, que tenés que poner el límite. Entonces tomen la rienda, agarren esta herramienta, incorpórenla y sean más felices que ayer. Así es. Todo lo que nos haga bien, todo lo que nos haga feliz, todo lo que alegra al cuerpo, debe ser bienvenido. Bueno, muchas gracias, Eunice, por esta nueva clase. Como siempre, te mandamos un abrazo por parte de BDT. Un gusto trabajar contigo. Esperamos lo sigas, lo sigamos haciendo. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su conexión, también por su participación constante. Siempre están ahí, así que eso se agradece, se agradece mucho. Que prendan sus cámaras, también se agradece si las podemos conocer y hacemos esta modalidad un poco más humana. Muchas gracias. Eso, que tengan una excelente semana, una excelente tarde, que descansen. Buenas semanas, practiquen, por favor. Vamos, vamos. Chao. ¿Es la última clase o no? No, no es la última. La próxima es la última, ¿no? Me parece que sí. Sí. Vamos a corroborar esa información, de todas maneras se la avisamos con anticipación. Ya, pues. Gracias, Eunice, que estén muy bien, que tengas buen día. Gracias. Saludos a tu mami. Gracias, José, Dios, Gabriela. Gracias, chao, chao.